Levanto mis manos al cielo, de rodillas, oh no, ya no tengo más temor. Libre, caminaré. Camina, camina, baila, levántate. Camina, baila, levántate. Te puedo ver el mundo en que vivimos, libre de toda opresión. No más violación, abuso, incesto, las mujeres no somos objetos. No eres mi dueño, no me conoces. Yo soy visible, soy increíble. Mi corazón se acelera por primera vez. Me siento viva y admirable. Baila por amor, baila por vivir. Baila por tus sueños y deja de sufrir. Baila por las calles para resurgir. Baila, rompe las cadenas, aquí estoy, estoy de pie. Estoy de pie. Camina, estoy de pie. Baila, levántate. En medio de toda esta locura, sé que hay un mundo mejor. Toma a tus hermanos y hermanas de la mano, todos juntos por algo mejor. Este es mi cuerpo, me pertenece. No más excusas, no más abusos. Somos madres y maestras. Somos hermosas, somos preciosas. Baila por amor, baila por mi bien. Baila por tus sueños y deja de sufrir. Baila por las calles para resurgir. Baila, rompe las cadenas, aquí estoy, estoy de pie. Baila, baila, baila. Estoy de pie. Baila, baila, baila. Estoy de pie. Camina, baila, levántate. Camina. Baila. Todos a bailar. Todos a bailar. Todos a bailar. Este es mi cuerpo, me pertenece, no más excusas, no más abuso Somos madres y maestras, somos hermosas, somos preciosos Baila por amor, baila por vivir, baila por tus sueños y deja de sufrir Baila por las calles para resurgir, baila rompe las cadenas y aquí estoy, estoy de pie Y estoy de pie, baila, 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 baila Y estoy de pie, baila por amor, baila por vivir, baila por tus sueños y deja de sufrir Baila por las calles para resurgir, baila rompe las cadenas y aquí estoy, estoy de pie Baila, 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 baila estoy de pie Un billón de pie